Para seguir ofreciendo servicios de calidad, la Teletón implementa nuevas modalidades y ante la demanda de más atenciones, busca construir un nuevo centro en Intibucá. Conozca los detalles de estos avances. Gracias a esta fundación, ella ha superado todos los problemas. Ya, más luego va a caminar porque ya se para toda la... ¿Por qué nos importa? Periodismo de investigación este miércoles a las 7.30 de la noche en su noticiero hoy mismo y el jueves en el informativo del mediodía de HRL.